¿Qué es el Consejo Deliberante? 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 en el balance, en el último semestre tuvimos una pérdida de más o menos el 28% de la facturación, o sea que la facturación está un 28% abajo de lo que erogamos directamente, lo que pagamos de sueldos, de distintas erogaciones que tuvo el servicio. Las tarifas están muy congeladas, lo que también a veces, bueno, la cooperativa al tener diferentes servicios puede compensar algunos baches que tiene un servicio con otro servicio, pero ahora nos enfrentamos a una situación que todos los servicios que están regulados por tarifa se han puesto muy cerca o en pérdida o en equilibrio y eso complica, digamos, se necesita rápidamente una recomposición de tarifas. Volviendo al metro cúbico del agua, ¿esto qué vendría a modificar? ¿El costo variable de lo que uno recibe en la factura? Claro, en realidad debería haber un incremento en los dos rubros, en el cargo fijo y en el cargo variable, básicamente porque el cargo variable está en la base donde en general está la mayoría de los usuarios, está en 3 pesos y moneda, 3,96 el metro, contra 7 y pico que está el costo teórico, te marca que está lejos. El segundo tramo donde hay otra parte importante de usuarios, ese sí ya está en 6 y monedas, ese sí ya está más cerca del costo, pero bueno, el primer tramo está bastante lejos. Vamos a cambiar ahora totalmente el plano de la información. Vamos a hablar de un sueño que muchas veces tiene que quedar postergado por diferentes situaciones que tocan atravesar en la vida. Estoy hablando de terminar el secundario. En el día de ayer, 95 jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de recibir su certificado de título secundario luego de haber cursado esta modalidad a distancia. Esto ocurrió en el espacio Médano y tuvimos la oportunidad de hablar con una de las profesoras y también con algunos de los egresados. Les invito a que escuchen, sobre todo, a una de ellas que tiene 84 años. Reciben sus diplomas alrededor de 95 personas, son jóvenes y adultos, mayores de 18 años, que han culminado sus estudios secundarios. Es a distancia, están los dos ciclos, ciclo básico y ciclo orientado. Funciona a través de módulos, por medio de módulos, y los chicos van resolviendo las actividades a distancia. Es la única modalidad en pico con estas características. Y la verdad que cuando hablamos con los alumnos están muy contentos porque les da la posibilidad de terminar sus estudios secundarios, que han sido postergados por diversas razones. Llegar a esta etapa fue algo que teníamos con mis compañeras, algo pendiente, un momento de muchos nervios, ansiedad. Y bueno, es una etapa culminada, digamos, y bueno, que no abre otras puertas. Feliz de haber formado nuestro grupo, de tener mi gente al lado mío. Está muy adecuado al tiempo de uno, por eso digo que no es complicado. Así que tenés tus tiempos, o sea, el lugar para dedicarle ese tiempito para estudiar. Ahora con 33 años obtuve mi título de secundaria, así que muy feliz y muy orgullosa de mí. Una experiencia hermosa, muy vivida con mis compañeros. Para mucho una asignatura pendiente, pero feliz de llegar a esta etapa que se cierra y que se pueden abrir muchas etapas si uno se lo propone. Que nunca es tarde, que cuando uno quiere puede lograrlo y cumplir su asignatura pendiente, que en mi caso personal fue una asignatura pendiente para el día de mañana seguir creciendo y aprendiendo. Estoy reemocionada y contenta. ¿Qué es lo que me preguntas eso, no? Bueno, estoy muy feliz porque logré lo que tanto ansié. Y voy a cumplir 85 años el 31 de diciembre. Y eso para mí, me acordaba de mis papás, de mi madre, que siempre me escribía, Marujita estudiaba, Marujita estudiaba. Yo llegué a Buenos Aires. Así que bueno, chocha estoy. Era una asignatura pendiente de cuando chica. Cuando estaba en Buenos Aires me daba lástima que no... Lo único, estudié un poco de inglés, un poco de portugués, un poco de Pittman, viste que era lo que había. Pero bueno, acá estoy contenta. Me costó al principio. Todo cuesta, pero no hay nada que no se pueda hacer poniendo voluntad. Así que yo le digo al mundo entero que lo haga, porque es muy lindo tener la felicidad de haber tenido, de tener tu diploma, ¿no? Nueva pausa en TV con noticias. Vamos a conocer las informaciones breves del ámbito nacional. Y al regreso vamos a estar tratando esta información que dimos a conocer en el día de ayer y que está relacionada con el desdoblamiento que va a sufrir el bloque del FREPAM en el nuevo Consejo Deliberante. Martín Lustó fue designado como embajador en los Estados Unidos. El exministro de Economía, Martín Lustó, será el embajador de los argentinos en los Estados Unidos. Mauricio Macri le ofreció el cargo al excandidato a jefe de gobierno que compitió contra el PRO en las elecciones de la ciudad. Reemplazará a Cecilia Nahon en la sede diplomática en Washington. Macri presentó su equipo. El presidente electo participó de una foto con su gabinete en el Jardín Botánico, donde también ofreció una conferencia. Consultado por la devolución del 15% de coparticipación a las provincias, Macri consideró que fue una elección triste la que ha hecho la presidenta, que sigue marcando que quiere salir por la puerta chica y no contribuir. En tono de despedida. El presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, llamó a una conferencia para hacer un balance de su gestión y prolongar la incógnita sobre su futuro. Aunque dio un discurso que sonó a despedida, al anunciar que será colaborativo con la transición, adelantó que sobre el fin de semana publicará una decisión personal, que maduró durante los últimos días. Gracias. Gracias. ¡Gracias!